La pregunta que enfureció a Hande Ersel. Al oírlo, su rostro decayó. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Bajar. Antes de ver el vídeo, me apoyarán suscribiéndose a mi canal, me encantaría que les gusten mis vídeos, amigos, estoy esperando sus comentarios. Como saben, Hande Ersel, quien ha estado viajando por todo el país desde se enamoró de Hakan Savansi, fue vista en Zijangir. Hande Ersel se sintió incómoda cuando le hicieron preguntas sobre la familia Savansi. Hande Ersel, que recientemente salió a la luz por su historia de amor con Hakan Savansi en lugar de por su profesión, pasó el verano de vacaciones de país en país. Ersel, que se hizo famoso gracias a sus ganancias y al dinero que gastaba en vacaciones, finalmente fue captado por los periodistas en la calle. Ersel, que se veía agradable con un ramo de flores en la mano, dijo, ¿cómo estás? Respondió a la pregunta diciendo, chicos, estoy fuera del set y estoy muy cansado, hablemos en otro momento. Los periodistas dijeron, fuiste a visitar a Nazly Savansi después de dar a luz. ¿Cómo estuvo el bebé? Antes de que pudiera responder a la pregunta de otro periodista, ¿visitaste a Alice Savansi? Ante la pregunta, el jugador se enojó. Enojada por las preguntas sobre la familia Savansi, la actriz dijo, el micrófono está demasiado cerca de mi boca, estoy muy cansada, hablemos más tarde. Amigos, vengo de la serie de televisión, las preguntas irrelevantes ahora realmente me molestan. Empezamos un buen proyecto, estoy muy emocionado, si me disculpan, quiero ir a mi casa a descansar, continuó. Por otro lado, Hande Ersel y Hakan Savansi, que se preparan para volver a la pantalla con la nueva serie de Fox Van Baskaviri, vieron anoche el partido Besiktas Dinamo Kiev. Por último, Eda Yildiz Volat en la serie, Sensal Kapimi, en la que compartió el papel principal con Kerem Bursin. La famosa actriz Hande Ersel, que apareció en la pantalla con su personaje, ahora se está preparando para aparecer en las pantallas con un nuevo proyecto. Ersel, que apareció en el set de la serie de televisión Van Baskaviri, en la que compartió el papel principal con su compañero Burak Deniz en la serie Ask Laft and Do Is Not Understand publicada entre 2016 a 2017, también es mencionado frecuentemente con sus vacaciones con su novio Hakan Savansi. La pareja, que vivió los meses de verano a toda máquina, finalmente se convirtió en la agenda con el dinero que gastaron en vacaciones. Hande Ersel y Hakan Savansi, quienes hicieron avanzar su relación hacia el matrimonio, vieron anoche el partido Besiktas Dinamo Kiev disputado en el estadio Besiktas. Quienes vieron a la pareja entrar al estadio a través del protocolo envolvieron sus teléfonos y grabaron esos momentos. Ersel, que en sus antiguas entrevistas dijo que era del Fenerbahce, llamó la atención sobre el hecho de que en el último periodo no se perdió los partidos del Besiktas con su novio Hakan Savansi. Si miramos la expresión facial de Hande Ersel reflejada en las fotografías, tiene una manera de decir, ¿qué estoy haciendo en un partido de fútbol? Por otro lado, Hakan Savansi y su familia son conocidos por sus seguidores fanáticos del Besiktas. El partido Besiktas Dinamo Kiev acabó 1-0 con gol de Vincent Abubakar, que sudaba en el equipo blanquinegro, en el minuto 52. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y cariño, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.